Pues aquí ando en la casa editando un vídeo porque tiene como un mes que no edito vídeos ayer me puse a editar un rato y hoy quiero terminarlo estoy hablando bajito porque Lee se quedó dormido si de repente escuchan algo raro si de repente escuchan algo raro son los ronquidos de Lee tenemos planeado salir hoy pero más tarde como a las 5 de la tarde ya que baja el sol y baja un poco el calor porque después de las 11 de la mañana ya no se puede estar afuera a gusto hace demasiado calor de hecho hace rato que fuimos a almorzar estaba el solazo pero ahorita ya se nubló y cheque la aplicación del tiempo según va a llover así que pues a ver al rato qué onda yo voy a seguir por aquí editando que hace simba ya despertaste de tu siesta y tomaste la siesta con tu papá and you chirundo it's raining now pues ya se soltó la lluvia si latino el pronóstico soltó fuertecito que bueno porque aparte ya estaba haciendo muchísimo calor por aquí Lee haga cocinando ya la cena está preparando arroz con verduras salchicha este arroz lo queda bien rico si me gusta está como doradito no sé pero le queda bueno ahorita ya dejó de llover pero no sabemos si salir o no llueve por ratos y se quita otra vez ahorita no está lloviendo pero al rato quién sabe así que ahorita vamos a ver qué onda primero vamos a terminar de comer y después vemos pues al final si salimos ya no siguió lloviendo ahorita él está pidiendo un taxi para ir al lugar que queremos ir ya llegamos se acuerdan de este lugar es el parque de asia central pues venimos a ver un show que dan en la noche a las 8 empieza lo hacen en el lago y pues espero que todavía no se cancele le preguntamos al guardia y nos dijo que se iba a ver el show así que a ver qué onda por eso hay mucha gente ahorita allá está el lago ese día que venimos no caminamos por el parque ahí está el lago y ahí es el show esa vez que venimos no estaba esta tiendita son bolsitas y así accesorios no sé y pesca creo que todos están esperando el show a ver si podemos ver algo y si la lluvia nos deja ver algo esta tienda no la habíamos visto parece que es de los trajes típicos si 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 estamos esperando sí yo le pedí a los trabajadores y ellos dijeron que sí, vamos a hacer un show no importa si se llueve o no se llueve sí, ya hay gente ya está esperando estábamos allá adentro en ese edificio y pues ya nos venimos mejor aquí porque si no la gente se va a juntar y no vamos a ver nada estamos mero enfrente y se ve que va a seguir cayendo el aguacero pues parece que ya va a empezar lo bueno es que ya dejó de llover vean los colores del parque cómo cambian, qué bonito pues ya está ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Is that the music I told you? About the flowers Mmm ¿ sexy ¿ foi? ¿suscríbete? ¿y thúas genial? ¿sí? Me da un montón, ¿dónde está? Finixto Quiero más ¿Quieres más tiempo? Quiero más cosas Bueno, ahorita vamos a caminar un poquito por el parque Se llama la pared ¿Verdad? Se ve bien bonito ¡So pretty! Los colores Pas de soleil Pas de soleil Pas de soleil Pas de soleil La-la-la-la-la Pas de soleil Pas de soleil Mas ты ¿Verdad? Pas… Pero no, no 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 Pas de soleil Las monstas Es la primera vez que caminamos por este puente, ¿qué es el nombre de este puente? No sé, quizás el nombre es el nombre de este puente Europeo-Asia, o sea así. Dice Lee que en este puente también hacían shows pero que ahora no se han hecho. Me imagino que guay show de luces así con agua. Está bonito venir a caminar aquí en la noche. Dan paseos de lancha también y las lanchas tienen luces. Se ve bien padre. Bueno pues, ya vamos de regreso a la casa. Tomamos este autobús y después... Hungry. Lee ya tiene hambre. Y nos toca bajarnos en la última estación y cambiar a otro autobús. Este autobús está bien chiquito, parece de juguete. Ya estamos aquí esperando el otro autobús. Aquí parece que ni llovió en esta zona, ya el suelo está bien seco. Ya, ya. Pero sí refrescó esa lluvia. No hace tanto calor ahorita, está fresquita la noche. Pues ya vamos en el otro autobús. A veces por eso la pienso para salir porque aquí todo está bien lejos. Ya por fin llegamos, andamos aquí por nuestro barrio, pero nos dio hambre. Son como las 10 y media. Como cenamos temprano, ya tenemos hambre ahorita. Y Lee se está comprando aquí su hamburguesa de verduras fritas. Yo aquí llevo mi crepa china. Aquí están todos los carritos de comida callejera hasta allá. Si yo no puedo probar los carritos de comida callejera, estoy preocupado. Porque es muy tarde. No quiero comer tan tarde. No quiero comer tan tarde. No quiero comer tan tarde. Me voy a preguntar. Oh, este es bueno. Este es bueno. Puedes ir a este. No quiero comer. No quiero comer tan tarde. 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 ¿Quieres pagar más? No. Ajá. Pues ya tiene ratito que regresamos a la casa. Ya terminamos de comer lo que compramos. Me voy a meter a bañar para ya acostarme y dormir porque ya es algo tarde. Aquí anda el Simba ya listo para dormir, ¿verdad? Ya nos vamos a dormir. Bueno, pues sería todo por hoy. Lip está por allá en la sala. Ya chirundo, listo para dormir. Nos vemos. Bye. Say hi. Bye. 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues andamos esperando el elevador. Sigue nublado pero está bien porque no está lloviendo y está bien fresco el día. Vean qué bonito este árbol. Tiene florecitas ahí. ¿Qué flor será esa? Es el único con florecitas. Ya lo demás todo está bien verde. Vamos a ir al súper a comprar duraznos porque desde ayer Lee está que quiere duraznos. La otra vez compramos y salieron bien buenos. Pues ya llegamos aquí en el centro comercial está el supermercado. Bueno, pues vamos a llevar agua. Esta es buena hora para venir al súper porque no hay nada de gente. Es la hora del almuerzo y pues todos andan almorzando. Nosotros desayunamos tarde. Aquí están los duraznos. Vean, hay de este tipo que es con pelitos de afuera como terciopelo. Y estos que son lisitos. Y había amarillos pero ya no hay. Ah, sí, aquí están. Jija yellow. Que está bien caro 6 yuanes. También llevamos cebolla, aunque se ve medio fea la cebolla. Voy a llevar una nada más. Y por acá brócoli. Aquí está loto. La raíz del loto. Elote, no sé si vamos a llevar elote. También llevamos tofu. Y al final sí llevamos un elote. Ah, vean, cuando les enseño los árboles de duraznos llenos de flores. Algunos me preguntan si les sale la fruta. Y algunos les salen. Vean este. Está lleno de duraznos ya. Ahí están. Pero dice Lee que no, no se pueden comer. No saben buenos, pues. Por acá está la señora guardando los duraznos. Es que están bien llenos esos árboles. Pero no a todos les salen fruta. He visto algunos que no tienen y unos que sí tienen. Pues vean, aquí ando terminando de picar un poquito de pollo. Le cociné una pechuguita de pollo porque no ha querido comer sus croquetas. Al ratito te doy de comer. Aquí anda Simba con Lee. Lee anda ahí acostado chirundo. Pues yo ando por acá viendo videos. Y les mostré que comimos hoy. Lee se le antojaron unos fideos. Así que salió a comer fideos. Y pues a mí se me antojó comer liampi. Pues hoy no hicimos la gran cosa. Hice lo de siempre. De todos los días. Limpiar la cocina. Lavar trastes. Laver ropa. Pues eso fue lo que hicimos hoy. Aquí está el tiradero de cables. Porque por acá está el enchufe. Para conectar la computadora. Y los cargadores de teléfono. Por eso siempre ahí se ve desastre. Ahorita me voy a poner a editar. Y yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Porque ya no hay más que grabar. Pues eso fue lo que me comentamos. Por eso se ap quitkurá. Por eso se aquimaná歩 bien. ¡Aong, ahora sí! ¡Aong, ahora sí! ¡Aong, ahora sí! ¡Apabydé! ¡Lmm, ahora sí! ¡Apabydé!